¿Quién hace más Team Rape? ¿Yo o Paco Gaido? Tú, ahora vengo. Tú. No, pero lo de Paco fue bestia, porque yo iba... Mira, él iba segundo y yo iba tercero detrás suya y le digo, Paco, no tires nada para atrás. Y va Paco y me planteo un argumento a la cara. Es lo primero que hace. Acabo casi último en desierto y íbamos para quedar 2, 3, 5, 6. Acabamos fatal. Acabamos casi en votos menos Paco. ¿Quién se queda por lucha? Pues Juan es. Todo muy bonita. Ah, pero es que joder, le estoy diciendo Paco voy atrás tuya, Paco voy atrás tuya, no hagas nada. Y Paco es que he visto a uno de ellos, pero tío, si voy detrás tuya, no hagas ninguna gilipollez, tío. Que lo primero que hace es que te mata. Antes de que comete una estúpida. Ya ves. Bueno. A ver si se meten los dos que partan de ellos. Ya se ha metido Jose. Ahí llegó uno. Vale, Jose está dentro y ahora falta uno que no sé si va a ser Javincio o... No, yo qué sé, tío. Ya estoy. ¿Qué te dicen o qué? Nada, nada, ya está Jose aquí dentro y ahora falta uno. Que ahora se mete Javincio. Javincio aún es. A ver si dice algo la gente por el streaming. Que lo tengo un poco abandonado. Ahí llegó. Es Hupex. ¿Hupex? Ah, vale. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido ya. Se ha ido, joder. Es que son tontos y ven jugando con amigos, ¿pa qué coño se mete? Bueno, bueno. Al menos se ha ido, ¿no? Como otros. Buenas Desi, buenas Marcos. Buenas Villas. No, no, Flicko. Supongo que se uniría a mí ya que como... Iban a jugar una war contra mi clan de patrulla peraña, pues... Claro. Un poco. De confusión. Pensó que... Bueno, mientras no se mete en medio de la war... Pues mejor. Ay, ya ves si se mete a este tío. Dice que está teniendo problemas. Que ya viene. No mames. Ya me ha dicho Hupex. Dice, lo siento. Es que tenemos war contra su clan de patrulla. Y digo, ya. Digo, bueno. Digo, sin problema. Ya. Digo, sin problema. Querías tu momento de gloria en el directo y digo, ya lo has tenido. Saludos. ¡Ya, ya, ya! Jajaja. Saludos. Que cabrón... A ver, aviso que no estoy en las mejores condiciones para jugar, ¿vale? Espero hacerlo bien. He vivido un poquito. Pues sí, sí. Siempre es la primera. A ver, voy a compartir el streaming en la comunidad y en el MT. Spam. Sí, que venga la gente. Lo que pasa. Pues sí, Guile, sí, a la Coca cuando termine de jugar. Y de verdad lo digo. Espera, el streaming es en directo, directo. ¿Qué dice el Colcho? Está en directo, en directo. Tienes la conexión un poco de los chinos de Colcho, no sé si te escuchan. Sí, 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 se le escucha... Se escucha robot. Me recuerdas a Juan cuando tenía su conexión de antes. Que por siento, era una basura, menos más que ya me la cambiaron. A ver, estamos todos aquí, ¿no? Nancy, ¿tú estás? ¿Vas a hablar o no? ¿Y ese quién es, tío? Vale, pero aquí somos cinco, falta alguien. ¿Zir? ¿Quién es ese? Falta Luis, ¿verdad? Luis, que... ¿Pero quién es ese que se ha metido? Ahora, ahora se fue. Otro random que se ha metido. Otro random que se ha metido. A lo mejor será el mí de Javinci o algo, pero... Que va, ese no era Javinci. Ni siquiera tenía la bandera española. Ay, Dios. A ver si entran ya y le damos... La Warp ha empezado a la 11, pues ya lleva ya Javinci diez minutos tarde. Bueno, a partir del quinto minuto creo que eran cinco puntos por minuto las normas de la MKU, pues ya, vamos ganando de 20. Bueno, esto no me cago, pues. Bueno, pues a normas de la misma. Bueno. Saludos. Quién sabe, a lo mejor. Y no nos hemos dado cuenta. Dice Nancy, Corcho está todo lagoso. Sí, está muy lagoso, Corcho. No, tío, prepara por si acaso algún subtuto a ver si se va a caer alguno o lo que sea. No, no se caerá nadie. Confío en Corcho que no se caerá. Es que no me gustaría porque la otra vez jugaste y, vamos, bueno, porque además tuvo muchos, eh, Martiluji tuvo muchos problemas de conexión y... La anterior jugaste... Se me escucha bien. Bueno, sí, pero yo creo que tienes una conexión un poco mala y se te va a cortar, pero bueno. Bueno, por lo que decía, 4, vamos, jugaste 4 vs 5, la ganaste, pero vamos, fue brutal, vamos. No, ganamos, ganamos nosotros, ganó el MT, pero no tuvo mucho mérito. Sí, sí, me fue brutal porque Luigi hizo tipi. Sí, no tuvo mérito porque, no tuvo mérito nuestra victoria porque... Casi, casi 8 o 9 jugaron uno menos. Se me escucha bien. Vale, ahora sí, sí. De momento sí. Vale, guay, guay. A ver qué me... Esa es la conexión de los chinos como tenía yo antes. Buenas, Paula. Pues no sé, Guile, estoy pensando hacer... No sé. A lo mejor hago del último juego que ha salido del Señor de los Anillos, algún directo, algún día. Pero no tengo mucho tiempo, suelo jugar solo a Mario Kart, pero bueno. Joder, tío, este sí que tarda en meterse el Zawinchi este. Pues bueno, lo que dice Chinese Brothers. Hola. Buenas, Luis. Vale, ahora. Saludos. Tío, como sea en la 11 y cuarto y no haya venido, que empiece. O que te buscan a alguien. A ver. Sí, porque la voz... Bueno, empezamos y ya está tampoco. Ya empieza total. Ok, no, sería un poco. Robocult, chau. Sí, Robocult. Bueno, pero tío, lo de la conexión es un problema. La primera vez que jugué con MT2, tío, sí que tuve un problema. Vamos, ese día me iba la conexión, Dios santo, vamos. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, jugabas contra RK2. Sí, y vamos, es lo que te he dicho. Yo la verdad es que no tenía que haber sido jugado, tenía que haber dicho cambio. Pero bueno, ganamos. Pero igualmente me sentí mal, tío, porque jodí a RK. Pues sí, jugaste a todos. No, ya sí, es verdad, me puse la conexión por cable y luego ya menos más que mi tío me cambio ya el router, porque tío, es que el router de antes no me llegaban ni bien megas, ¿sabes? A ver, Guille, ¿sabes que soy el puto a montar souls? ¿Y tú sabes? En Dark Souls, tío. Montar souls. Es verdad, joder. Son más oscuras. Está bien. Es que nos tengan aquí, tío. Tres horas. Bueno, a menos sigue entrando la gente, ya somos 15. Eso es bueno. Ah, vale, vale. Dieciséis. Venga, dale al like y compartir. Saludos. Venga. Vamos, rico. No mames, Guille. No mames, Guille. Joder. No, yo lo digo, tío. Como se han lanzado y cuarto y no está aquí a Vinci, empiecen ya. ¿Qué te ha pasado, Luis? Joder, los comentarios. Uf, se te oye... Un poco lagueado. ¿Por qué hay un dislike? No sé. ¿Algún gracioso? Algún hijo de puta, tío. Algún hijo de puta, tío. ¿Quién se ha metido? ¿Quién se ha ido? No digas a ver ninguno. No le dis insultes. Ya viene Humo. Vale, ya estamos. Luis, ¿estás dentro o no? Luis. Oye, me estabais ascendiendo, eh. Luis ha caído lo que sea. Escuchad. Espera, un segundo, un segundo. Vale, un segundo. Cállate un segundo. Ah, vale. Nazi, Nazi. Un segundo. Luis, ¿estás o no? ¿Vas a jugar o no? Luis. Hombre, si a nadie se le cayó, creo. Joder. Ah, ya los dos. Me sacó. Joder. No. Joder, ya. ¿Qué? Vale, hay que... Vale, eh. Vale. ¿Zorro sub? Vale, zorros está por si genial. Vale, Nancy, ¿entrás? A ver, ya voy para mí. Y, Luis, ¿entras o no? Luis, ¿entras o no? Luis, ¿no está en la llamada? No está en la llamada. No está en la llamada. Sigo de hacer que hay el wifi Por algo cero Luis No tío, si a Luis le va a faltar Que entre zorro en su lugar, vamos Pues sí Han pasado dos mil años Que entre zorro Han pasado 84 años Nancy, ¿qué te pasa? Bueno, venga zorro Ya voy, ya voy, ya me conecto Joder Vale, entra zorro Dice que no le va Uy, preferimos jugar con jefe, tío Pues aún es Hola gente, ya me maturo la voz Ha pasado tanto tiempo que ya me han maturado la voz Qué gracia que señorita colchoneta Ni un poco Venga, ahí llegó zorro Y va a estar así Ah, ahí llegó Nancy Joder Y está zorro, venga va Vamos allá Por fin Ya vea que se le maduraba la voz a esa colchoneta Hola Dice el internet, deja a los tíos, si ya ha entrado zorro en su lugar Vamos con, vamos a empezar con valle de Yoshi Vale Vale no, valle Valle Valle, vale, hola Se me, ya está zorro, ¿no? Cheque No, no estoy Yo prefiero para cheque Ah, bueno, pues me voy Venga, saludos Adiós Vaja, saludos Venga, adiós Hasta luego, Luis Nos vemos Cuando quieran, tío, que empiecen ya Súper tarde, joder Gente, supuestamente tiene que empezar a la 11 Y uno de ellos no ha aparecido Y uno de los nuestros tiene problemas de conexión Colcho, ¿por qué te pone señor... Colcho, ¿por qué te pone señor Colcho en la... en el YouTube? Si es señorita Colchoneta Sí, Guille Esto... vale ¿Y por qué te pone el mantel... aquí ya? Venga, empieza a devolver Bueno, ve pidiendo solicitud en otro clan, ¿vale? Saludos, Colcho Entonces valle de Yosetich, ¿no? Sí Sí Hostia, he votado otra Pedir... pediré solicitud en Zillows En Zillows, sí Ahí te van a dejar entrar Sí, no va con eSports Si no... no sabes decir el nombre, te van a dejar entrar Venga, hombre Saludos Sí, tú lo jod... Gracias, Dizzy, vamos Lo jodamiento es bastante lógico Venga, va, ¿qué va a tocar? Si no te acompaña de Yosetich, tenemos un serio problema Ya empezamos con las tonterías Ahí te juego, toca parque bebé porque me sale de los huevos Venga, va, ahora va y se buguea y toca parque bebé, sería gracioso Bueno, venga, venga, vamos a centrarnos Ya De abajo o por delante tenemos Dios Ay, Dios... Segundo... Juan sexto... Claro que con sexto, sí, sexto Vamos Y vale, Ridley va en... Con Link y con Marchimota Vale, yo voy con Roy Yo voy con Marchimotas... Y con Hermi... Con Hermi rojo... Yo voy con el cañón... Yo voy con el cañón... Samu... Samu... El roja... Empezamos... Te tira roja el... ¿En serio? ¿No lo he matado? Voy atrás tuyo, Buter... Vale, pida el doble tosipo, no No, no puede Ah, no, es Juno el Link Sí, sí Joder, pues vaya un poco en el mete ¿Y no murió? Pero... ¿Quién es el Yoshi este? Ah, José ¡No! A ver, Sebas, que estoy aquí yo Me pondré primero Sí, sí Vaya, vaya verde, ti Le tocas a Azul con una verde Qué malo caer Joder, también Va, va, va Y, Mao Y, Mao Vale, ¿Voy tercero? ¿Sigo primero? Voy octavo... ¿Voy verde para atrás? Eh, voy tercero, va... Vale Ah, tomas por culo dos fuera de ello Vale, vete ¡No! Vale, tengo humo de tercero Ya lo veo, lo veo Cuarto Vale ¿En serio? No lo he visto, joder Voy de Jovala Cuidado por el anticonfiente, que llevo planta, vete Uno A Vistro, eh Voy tres Cuidado Cuidado Cojo la... cojo el... Hostia, tío, me cago en la puta Tengo cuidado Vaya plátano de mierda, por favor Vale, vete, me atajo Yo también Tío, no ha sido Atajo Atajo Ya, está el boomerang, tío Mátalo, mátalo ¡No! Ufff Ufff Voy cinco Vale, tío, a mí me estás matando muchísimo No, el boomerang Qué asco Vale, quito Vale, quito Eh, Valter, si me deja atrampar, le tiro roja A ver si, si, si A ver si, si A ver si, si Ahora me abriré, vale Colcho, espérate Le tiro roja y me abro Cuidado Uff Vale, vale Mátale, mátale En serio Mátale, colch Me cago en la puta Cuidado ¿Qué, qué? Vale, vale, tengo otra roja Roja Espera, espera, espera ¿Qué dices? Cuidado, zorro Que usare bocina Cuidado, zorro ¡No! Me choqué final Brutal, brutal Quinto No veo, no Botón cuatro Brutal Una fatal tío Vaya carrera de puta mierda A ti me he marcado En serio No pararon de darme a hostia Por un 8 Por un 8 Me dieron una roja al final Es increíble Si tío El último que llevaba una roja Impresionante Pero Joder A ver Bueno tío, vamos con estadio Mario Kart Si Si Si, venga Joder, que esta acaba remontando Y va a quedar Y va a quedar segundo Y no se ven que me ha estampado Joder Joder Yo he pensado, bueno la bocina ha sido tuya Que han matado por ahí a alguno de ellos Yo he avisado zorro que A ver, a ver No, si, 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 no Fue culpa mía Que me despierto mi padre ¿Te he matado a ti o que? No jodas encima No, lo que pasa es que me estampé contra el árbol Bueno a ver A ver la gente que me esta yendo en el directo Si se estan riendo de mi mucho o no Ah, no, bueno, menos mal Es que, es que, es que, es que, es que, es que de segundo, de segundo a once es brutal En serio Ya me ha pasado en las mundiales que jugo esta mañana, era el segundo Al aeropuerto Saludos Joder, me van a quitar el medio enseguida Bah A intentar remontar y a ganar, venga, vamos Salgo quinto y ya estos me los quito, vamos El unico que bota esta mierda Ahí sale Venga va Tío Vamos, estamos mal leño, tío Dos robollas A ver, un cuarto Empezamos con los empujones Si, los empujones, tío, que vamos Voy ocho, va, 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 va Voy ocho Séptimo Sexto Agua atajo Voy seis, agua atajo Me pondré segundo Yo atajo también Te sigo a Buter Vale Unas setas, tío Cuidado Cuidado con humo Que tiene, que tiene Tenia tres verdes, pero ya se quitó una No, las tiro Vale Tiene buena todavía Tío, por avisar ¿Tú quieres plátano? Quema cuarto Ah, Nancy Voy diez Tomas por culo, Jose Loool Voy tres Bomba Bomba No, tiene tres verdes Juan, por qué, por qué coño tiras bomba sin avisar, macho Pero, tío, si le tiro una bomba... Me da igual Me da igual Te lo juro Pero tú eres ciego En fin De estas dos MTs, me parece Eh, Concho, Concho, si te escucha fatal Sí Joder Voy nueve Voy nueve Octavo Voy ocho Voy ocho Voy siete Te sigo Cuidado con la bomba en la arriba Cuidado, Nancy, cuidado Un segundo, tío, una moneda y una verde Vaya mierda Va, dejad de quejaros, coño Ya, ya Qué montón de fuego Le dan Voy cuarto No Nada, voy tercero Cuidado con las verdes que van a spamear No, me dieron Tienes el seis, tienes el seis Nada, tío, nada Tienen azul, eh Tienen azul Nancy No, lo guardarán Nancy Tienen azul Vale Tío, voy a quedar tercero seguro Venga Aún queda, hombre, aún queda Aún queda, pero vamos Atajo Vale, cuidado A ver Si puedo coger el doble A ver el fuego Qué lindo es ver Que se maten entre ellos Saludos Tengo setas A ver si puedo pasarle Intentar Cocho, no vengas por la izquierda No Y me da ese plátano Sexto Ocho Ocho Ay, rayo ¿Cómo ha sido? Creo que quedaron botón Dos Dos Cuatro, cinco, seis Siete y ocho Buenísima Buena Buena Va buena Va buena Vale Brutal, esta pista es muy random Vamos perdiendo de seis en la general Venga, vamos bien Venga, todavía se puede ir Ya Mansión No, 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 no Vamos con Rosquilla Mansión no Rosquilla No, Rosquilla Eh, sí, venga Como diría Paco Rosquilla 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 de la UNED Rosquilla de... Me empujaste muy feo, Namsi Recuérate O me recuéramos En mi pantalla no En mi pantalla no, no te empujes Mira, 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 me cago en la puta En mi pantalla hay que pasar por mi No, no está... Bueno en mi pantalla no Ya Ya, ya Pero como no podemos ver tu pantalla Está bien Ah vale, venga, bueno, bueno Bien, rojilla Rasquilla Qué mal que no tenemos a Paco aquí Ya me ha deseado suerte, Tiger No mames Tiger, está aquí Ya no he olvidado la guardia Ayer me ha pasado algo muy feo Vamos Bueno, yo no he pillado caja ni un buen mamá, seguro Me voy a abrir No, no O bueno, una Una roja, gente No, no, lo sigo Nancy Me necesito, tío Me abro para coger los dobleítenes Va Zorro, zorro, te siguen ellos Con dos setas Cuidado, me vas a golpear ahora, seguro Vamos a chocar, ya verás Vale, voy cuarto No he pillado ninguna Pilar alas dentro Yo he pillado alas desde el medio Ok Cuidado, la bocina Uff Uy, lo vi cerquísimo Voy a pasar buce Ya esto debería irle a él Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, zorro Colcho Colcho, tío Cámete la puta conexión ya Cállate Sí Cuidado, Colcho Voy a spamerar nada verde, Colcho ¡Dios! Bueno, gracias Me empujaron y bueno Sin caja Cuida, bomba La bomba Joder Le dan a todos A la talla estrella Y a mí me dan bomba Vamos Tercero Aguanta ahí, por favor Dancio Voy a acabar fatal Segundo Zorro, segundo No haces más que darme basura, tío Séptimo Al menos es mejor o algo Nada ¿Cómo ha sido? Dos, cuatro, cinco Siete No, yo quedé No quedé más Sí Vale Bueno, doce no, once ¿Has quedado once? ¿Has quedado once? Once, once, once ¿Y por qué? No, no, once quedó doce ¿Y por qué dices doce, cabrón? Joder Joder ¡Ah! Cansión, entonces, ¿no? Sí Ya tengo los puntos mal Joder Bueno, ahora tampoco pasa nada Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Sí, sí Esto no para los otros más Qué grande es Buter usando mi server Pero ahora, ¿cómo se ha sido? O sea, si fue menos Menos tres ¿Qué sería menos uno, zorro? No, hacer la contraria ¿Pero cómo sería? O sea, en vez de dos Uno, tres Sí, pero ¿cómo sería? Te estoy diciendo Eso Uno, tres Tío, que ¿Pero qué? Ah, coño, era Lo tengo aquí en chino Da igual Da igual, déjalo ¿Te pondrá de acuerdo? O sea, yo lo que te digo Yo lo que te digo es que Penalty, penalti Espacio, el tag Espacio, puntos A ver, yo lo que te estoy diciendo Es que si en vez de doce Ha quedado once Pues serán más dos para O sea, dos de diciembre Ah, coño, sí Sí, de esa diferencia Pues ya está, coño No hace falta liarla tanto Que lío totalmente Me quedo, me quedo Vale, ok Se quedó como medio mundo Una roja, en serio Concho Cuidado con ese No, Nancy Oh, discúlpame No tengo monedas, tío Que no tengo monedas Adiós, Sancho Vale, voy nueve con diez monedas Bueno, ahí habéis matado Vale, voy octavo con siete y con tres rojas Concho, mejor caer Sí, sí Voy a atajar, eh Voy a atajar Atajo Voy tercero con una Sí, sexto con dos setas y con concha roja Ok Nueva sin ítem Voy a usar fantasma, gente No, mujer Tres, dos, uno Me robaste misetas Vale, voy a atajar y me vas Eh, cuidado, cuidado Que tengo esta roja Dejadme pasar Oh, no Dejadme pasar, joder Que tengo roja Para matar a José ¿Quién va a once? Que tengo ocho Ocho, dejo pasar a Juan No, vamos a ver Vale, vale Va azul Ah, no, no No va azul Usa estrella Toma, hijo de puta Vale, voy uno con bocina Ok, bien Con bocina y con boomerang Yo voy cuarto con zeta Pero va Me van a atajar seguramente Cuidado con humo Cuidado con humo Ya está Cuidado con humo Vale, cuidado con mar Que vas a colocar platano cerrado Sí Activo bocina No, mierda Tengo boomerang Cuidado No José tiene bomba, cuidado Hostia, pues nos va a joder a los dos Pero La tiró adelante Toma, hijo de puta Primero Uh Primero Cuidado, fero, que te adelanto Venga Pasa, pasa, pasa Dos Estaba la más jodida toda la carrera Pero por lo menos te he jodido la vida Que buena Ha sido muy buena esta Bien, bien, buenísima Uno, dos Cuatro Cuatro Seis Siete Once No, seis, no Y bottom dos Siete Menos más que os he dicho, tía, Seba Que me dejarais pasar por la roja Sí, porque si no Si no, José se escapa Sí Ya, ya, es verdad Vale, vamos a ceros ¿No? A ver Dos Dos Creo que ganamos de dos Vamos con Sendas Sendas Nest Vale, vamos Eh, vale Si sale senda Pierna más cerrada Juan Vale Ya está arreglado Buter Pero, ¿qué has hecho ahora? Penalti Arreca de dos Vale Vale Eh MT ganó Bueno, los otros Han ganado A BW De casi De 98 puntos Vale, también O sea, casi 100 Bien, trae nuestra No, por lo visto No sé si has visto Lo que ha pasado Da igual, va Ya hablamos luego Va Está bien Toco mi pista Saludos Pilo la cerrada Ok, vale Pues yo pillo la cuarta Supongo que es la que me dejarán A ver si, tío Bueno, o la tercera Que estoy aquí Creo que no saldrá bien Yo tampoco Seguido La tercera Da igual Cojo la segunda Voy por dentro Juan Dios, tío Ese empujón El puto No era mío No era mío Te pasaron Voy 6 Lo mato también Muy buena Salto Voy segundo con bocina Vale Me rojearon Voy quinto Creo que empuje Hostia, tiene el José un montón de verdes No vamos Voy 8, 7 Perfecto Cabrón Madre mía A ver si me puedo escapar, tío Espérate Si, si, yo te cubro Y me matan Si no es con protección Con mi cuerpo Saludos Ya no tienen la bocina No Cuidado, cuidado, cuidado Es impresionante, vamos Dios Es impresionante, tío La gente que tenéis RK Cuando voy yo Cuando va Juan primero, azul Te dejo el doble Dios, tío Casi me como los plátanos Podría por el doble Los vi todos Venga, vamos Voy 3, voy 3 Voy 4, voy 4 Vale Top 4 Vale, bien, bien Vamos top 4, vamos top 4, vamos No va a caer No va a caer, por favor No, no, no Bien Top 4 Top 5, top 5, top 5, top 5, top 5 Top 5 Qué buena, joder Vamos Bien Muy buena Nancy aún es, pero bueno Nancy, nos has jodido el topazo Bueno, no, igual no pasa Nancy aún es buena igualmente Sí que pasa, sí Nancy aún es buena No te preocupes Es broma, joder No hay problema, tranquilos Sí o muy buena Dice hace minuto a caca de water 3 azules que me tuvo que guardar Es lo que tiene la water Vamos ganando bien ahora mismo Esa ha sido buena Sí, sí ¿Castillo o Cuervo Tamo? Sí, Castillo No, 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 espera Espera Esa era igual No sé más yo Es que Estadio Wario Vale, estadio Wario No, estadio Wario Eso no está mal Sí, pero salimos Pero salimos top 5 Mejor Bueno, señorita Mejor es decirla Cuando salimos nosotros top 5 Que cuando salen ellos top 5 También Dicen así, me disculpa Me llamaron por teléfono No mames, Nancy No te preocupes No, bueno Pues el boot es tranquilo Fue top 5 Hombre, pero si está sola en casa Por Dios, no va a dejar Pero si está trabajando Joder, mira de Wario Que Nancy sabe que estoy de broma Y me sacó Va a salir Mírala Se viene Mírala No Bueno, Nancy Ha sido un placer tenerte en el MT Que te vaya bien Está de Wario No, mira de Wario Oye Oye, estás buena Buena, eh Esto es buena para todos Sí, sí, sí Hasta luego, Nancy Para Engward, ¿no? Pero no te montes, joder Para eso, o sea Cuando va Todo muy a uner Bueno Vamos Venga, va Esta es buena pista, chavanes Pues salgo siempre mal Ah Estamos La de la izquierda No, no pierdo La roja de segundo, eh Cuidado Les he matado A José Sí, lo vi todo No Tío, la verdad Cuidado Si no vas a tirarme la roja No, no, tranqui, tranqui Ahora Has matado a Ancho, creo Tengo roja No, se va, se va Cuidado Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Cuidado Cuidado Cuidado, Nancy Y me siguen quemando Escucha, Nancy Por el medio Voy a tirar un boomer Atrás, ¿vale? En la bajada A ver, yo voy detrás Yo voy detrás No tengo ni un pelo De Marcelini Vamos Top 6 A lo mejor Top 4 Vamos a Mar primero Mar primero, sí A ver si me sale La copa Matarlo, tío Voy a No, no Va a Spameo No, no No hagas nada Cuidado, Plata no La bomba Cuidado Y me roba Y me roba Santana La roja Impresionante Pero igual ¿Para qué quieres la roja Cabrón Nosotros La oso No te has caído Sí Pero cómo Podéis Segundo Tengo estrella Cuidado Espérate Espérate Me abro Me abro Me abro Usala Por el medio Voy a usar un boomerada Atrás Por el medio Gente Por el medio De la apuesta Que nadie venga Vale Bueno Me espero para tirar esta roja Pero cabrón Me estás empujando cosas Brutal Brutal Dime Ah, tengo bala Tengo bala La voy a usar Ya Yo Tiene Porque le sale fuego Un montón Cuidado, Nancy Tira, Nancy Tira Venga, mátalo Cuidado, tengo María Gracias, Corcho Por la bala No, la planta viraña Cuidado, Nancy Voy con bala Gracias, Corcho Tu bala más fácil A la carrera Lo siento Joder Joder Vaya mierda De ítes Me salen al final Me cago en la pida Cuidado No 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 Pero por qué tiras Atrás verdes Por qué tiras Atrás verdes Tío, Juan Si vamos nosotros Joder Es que voy a matar Es que si no Voy a matar a Seba Pero pues mátalo Tres, cuatro Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez Debo, putero Ya está Lo siento Joder Cuarto, quinto, sexto, séptimo Noveno y décimo Sí, por el medio Cuarto, quinto, sexto, séptimo Ha sido muy mala Ha sido muy mala Lo importante es que gane el MT Ya, pero Por eso, tío Porque yo y se me ha llevado muchos puntos Ya deja de mamar, por favor Bueno, vale Venga, ya dejo de mamar Ay Bueno, ya está Mira, tío Vamos a entrar en esta carrera A ver, a ver Escuchad un segundo Yo creo que todos estamos de acuerdo Que ha sido culpa de Nancy Por elegirme en Aguario, ¿no? Dicho esto Ya podemos empezar a jugar, va Ya está Mira, tío Vamos a sentarnos en la siguiente carrera Y ya está Venga, vamos Saludos Sí, ya Vamos Saludos Ya está, tío Mala suerte y se acabó Seguimos Aún así seguimos ganando de 22 O sea, ganando bien ¿Qué te importa, chico? Entonces, ¿qué importa? Después de esta, pues Estaremos perdiendo Pero bueno, vamos bien Va ¿Cómo es? Eh, voy tercero Cuatro Cinco Te pido rebufo Venga, más Sécate Cinco Vale Muevo el puto inquilino Va a pillar rebufo también Pero Eh, voy primero Por alguna razón No No, la verde Pues qué razón Ya no vas, ¿no? Saludos Ya estoy Cinco Voy cuatro Vale, cojo el doble ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Eh, ellos Martín Luigi Martín Mátalo ¿Y por qué coño te ha matado a ti Si te ha detenido a otro delante, joder? Yo qué sé Toma por culo, Sasuke Ay, Mario Kart Voy a ir por el camino Vale Te sigo, Buter Joder, qué masacre Te sigo, Juan Tengo bocina Tengo bocina Tengo bocina Si no vayas a apoyar con el plátano No, no Un enrique Ay, ya lo quite Escucha Juan, pido doble a izquierda y uso bocina Sí, 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 sí He oído Tengo fantasma Tengo dos rojas No, no me has quitado la puta roja De matar a primero Le quitado la puta Ibas detrás de ti, Juan No me vayas a matar con ese boomerang, por favor Dale, ok, ok ¿Te has matado? Sí Cuidado, hay un plátano por ahí Gracias por la información Ahora veis esto Vale, tiro bomba para atrás Cuidado No, esa bomba de... Me ha matado Vale, qué buena bomba Qué buena bomba Joder Ya me están dando Pero, oye Mataste a dos de ellos Qué suerte, joder ¡Ey no, hombre! Te paso Prefiero mantener el segundo puesto Que no me pasen más puta Cuidado, cuidado Voy por dentro Con pirana por el amarillo Ya me quito la azul No La azul ¿Para ti que vas, Asuke? Hijo de puta ¡Joder! ¡Homo de mierda! Si no, mala, ¿verdad? Martín Está teniendo muchísima suerte Con las bombas que le están saliendo Dos, cinco, seis Pero bueno, vamos bien Que lo que importa, chicos Ocho, doce Tu primero, tío Sin ganar ni una partida Impresionante Dos, cinco, seis, siete, ocho, doce Vale, ha sido negativa Con el atajo Joder Tú que ibas, cuarto Que has quedado cuarto O quinto, se va Ha quedado fatal, se va Séptimo por un empujol El empujol de humo Joder Va a volver a elegir mansión Sí A ver Venga, vamos ¿Seguimos ganando bute o cómo vamos? Sí, que es siete Sí, vamos doscientos setenta y tres a doscientos cuarenta Y vamos bien, o sea Vamos bien Pero no es bueno que el fin nos acerquen tanto La verdad, no me gusta ¿Qué pista? No, no me gusta Mansión Martín y ya han ido en dos o tres primeras Dice la gente que le saludes Decirte algo Hablas por el stream o qué ¿Es quién? Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola gente, ¿qué tal? Supo, sup Y también saludos Y también saludos Y también saludos Y también saludos a la señorita colchoneta Hola señorita colchoneta ¿Qué tal? Voy por la izquierda Si yo voy por la derecha Si tú, esa derecha, Juan No sé cuál es Pues no es la normal Atajo Atajo Si puedo No, o une Me ha matado a Mark Vamos Sí, 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 sí Me ha abierto cuando lo maten Vale Voy siete Espérate Voy a estar tuya, Buter Aquí me está hinchando a hostias, tío Cuidado, cuidado, cuidado Me abro y le matas Me abro Mátalo Te maté Perfecto Ay, lo podía haber matado en el aire Oh, ese ¿Quién no usa la puta bocina, tío? Yo no he sigo El relay y ese Ya, claro Paso, paso Ok Nancy, voy por la izquierda Voy el último Vamos a estar tres Venga, sí Te vas, cuidado con esas verdes Sí, sí, me abro Atajo No, que une Voy el último de padeza Vuelve a tu tesoro Tengo fuego, tío Tengo fuego, tío Pero nada Voy a gastarlo A ver Ve por donde vayas, tío Por aquí, tío Uy, ese fuego, cabrón, Juan Me ha dado Yo no te tiro a fuego No, fue de ellos Fue de ellos Venga, venga, va de igual Se mata Joder, tío, me tienes como ver de aquí Tengo voy a meter al tesoro Y no tengo protección Oh, me vale Pues ya adelantamos nosotros Tengo a Jumo Voy 11 Qué va, bocina Tú verás como me remata, tío Cuando voy a hacer el atajo Verás Una roja de mierda Te paso, Sebas Fue el atajo Sí, sí Es que no me dejan atajar, tío Me empujan Sigo último Siempre me tocan ver de mierda Sigo segundo Cuidado con la roja Y está cero Cuidado con la roja y está cero Cuidado con la roja y está cero Vale Vale Voy a backzonear, eh No, la bomba No Ya nos rompieron el top Si no me tocan Essence Vale, vale Tírales, tírales Tírales, tírales Tírales, Sebas Sí, sí Cuidado, Sebas Cuidado, Sebas No, mierda, que me ha dado Iba a atajar con la seta Y quien se me la roba Menos más que no me ha pillado la hierba ¿Cómo ha sido? Top 3 1, 2, 3 5 Top 3, tí, pero sigo sin ganar una partida 11, bien, bien, bien Eso da igual A ver, Juan 310 A 272 Creo que vamos Madre mía, yo no sé quién ha sido Que me ha robado el fantasma Menos más que no me ha pillado la hierba Si no, este abro que tendría Vamos, top 3 Sí, vamos con Castillo Castillo, venga, vamos ¿Dónde está Castillo? Puta suerte Venga, vamos Escribible que el último objeto me salgan 3 Castillo Castillo Barranco No mames, señor Everton Booter iba a 10% Buenas, José He visto, tío He visto el... Amos Lo que han hecho STC Va muy impresionante ¿De qué? No, pero eso... O sea, el Redskid Sí Ah, eso fue hace... No, eso fue hace como un mes O un mes y pico Más con un poco de retraso, cabrón Ah Pero bueno, tú has dicho que contra Tete Y contra STC no vamos a jugar Has dicho No, no, Siren No mate a Sebas en mansión Sabía que por lángo le daría No te di verdad Al final con estrella, Sebas Venga, vamos a sentar Venga, vamos por imbécil Si no caló otra cosa más No mames, Sebas Vamos Ya queda poco Un último empujón Y yo más riqueo Ah, coge esta de aquí No pido ninguna Genial Vale, cuidado, Zorro Espera, ¿qué pasó? De un momento pasaba sexto Así que voy a trasturio, Buter Vale Vale Amigo, yo la mierda a ti Ay, no me sigo Te sigo, Zorro Vale, vale, vale Matale a Jumo Le he matado, vamos Está José primero, eh ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Pilar al doble, José, te aviso Pilar al doble Vale, ya lo cojo yo luego después Ok ¿Eso que acabo de hacer es un poco de... ¿Eso de Dios? ¿De Dios? Nos la suda lo que... No lo sé, vamos Vale Esa, su que te tira boomerang Lo mato yo Tengo roja, voy cuarto Si me adelantáis, avisad Vale, voy quinto Escuchad, por la derecha tiraré Va, que es para mí Por la derecha de la meta Ya aviso Sí, ya me tiré a roja el puto Riley De mierda Voy primero Vale, voy dos Voy siete Voy a matar a Riley ¿Cuál le hago la planta? Joder Mira que lo he avisado, tío He dicho Voy a matar a Riley con la planta Va, da igual Voy cuarto Venga, vamos No, la puto fantasma Zorro, te va a matar Creo José Tienes protección Vale, perfecto Pues que te la tire entonces Pida el doble, pida el doble Busco sin y nada, eh Tengo siete Me han matado, me han matado Me han matado Sí, lo he visto Me ataja Madre mía, me atajaron dos, eh ¿Qué pasó? Cuidado No, pero no, acá No Voy mal, vamos Voy nueve Tengo este y ya que ahora lo voy a usar Voy tres Venga, coño No nos pueden ganar en esta Madre mía Tengo un error Dos Están en los delante, ¿verdad? ¿Verdad, cerro? Te pasan Vamos, uno, tres ahora mismo Tengo más de amor, tío Una moneda me roba Van ellos dos, tres Joder Ok El primero es Sebas, ¿no? Sí, sí Madre mía, tío, puto Anche, tío, qué cabrón ¿Cómo? Ya me ha condenado a la carrera Nada, gracias Nada, primero No Una rebotada al final Eh, Ounet sobre Ounet Ah, patad, tío Impresionante Es que todo el tiempo un traje azul en la mano, entonces, pues Diez Oh, gracias, Nancy No pude hacer nada Qué carrera más mala, tío Vaya hombre Fue buena No, no fue buena Pero hemos perdido de cinco, tampoco es tan tan mala A ver, vamos con Estadio Mario Kart Dios Venga, cinco A mí lo que me jodió al final fue una rebotada Si no quedaba cuarto, tercero Se lleva demasiado lag Fíjate, tío, si el ancho es tan malo de los cojones Que en vez de coger el doble, tío Tienes que coger la caja que no, vamos El único objeto que no, vamos Impresionante, vamos Impresionante Se han hecho malísimo No, no, no ¿Qué le vamos a hacer? No mames, no No sé si lo ha hecho para joder, tío Porque sabía que él iba a coger el doble, pero bueno Da igual No os metáis con la gente, al menos en mis directos Vamos Ok Vale, de acuerdo No, vamos Vamos Que esto lo ganamos Sí, esto está medio ganado, va Si hacemos buena puntuación en esta, lo tenemos ya medio hecho Sí, sí Vamos Así que, vamos Ahora estamos ganando de 33, tenemos un buen colchón Tenemos una buena colchoneta, vamos Sí, sí, yo, yo estoy buena, la verdad, sí Me queda un poco, ¿vale? Yo tengo buena puntuación Vale Cuidado, no me metáis en empujones Vamos Ya empezamos ¿Podré tomar el atajo sin morir? Venga, a tomar por culo, José Podés mal, ya, tío Eh, Mark tiene una roja Pido el doble porque estoy muerto, así Voy uno, venga Yo voy dos Cuarto Espero, tío Que no hagan la mamá de tirarme una azul Porque si no, veas tú ¿En serio? A ver, una azul en la primera vuelta es casi imposible Es imposible, vamos ¡Quíeme! Atajo Uf, Sasuke Cuidado, Juan Voy a dar a Mark Voy a dar a Jumbo Voy a dar a Jumbo No Vi tu owner y la verdad que fue Dios, cuidado Voy cuarto Cuidado, Sebas Uf Hijos de puta Pero si le iba a lanzar a Jumbo Pero si le iba a lanzar a Jumbo Da igual, da igual Está más fantasma Cuidado, Nancy Y te hago atajo ¿Quién es el ocho? ¿Quién es el ocho? ¿Quién es el ocho? ¿Quién es el ocho? Yo, 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 yo Voy cuarto Hago atajo Vale Cago en la puta Como no me matéis, tío Buena, Nancy ¡Oh, hijo de perra! No Lo vi todo Dios, el plato Vamos Voy de segundo Cuatro Eh, Nancy, escúchame Coloco plátano en el doble Ok Dios Cuidado a la verde Le di Buena, zorro, buena Te adelanto por atajo Nancy, te sigo Tira hacia adelante Si no te importa Me encanta que de último Te sigo Bueno, me toco Si todo va bien con el segundo Te adelanto por atajo Lo gané Buena, dos tres, creo Sí No ¡No! ¡Esa roja! ¿Qué dices? ¿De quién fue esa roja, tío? ¡Los! ¿Qué? Lo vi todo ¿Qué fue eso? Uno, dos, tres Uno, ha llegado aquí En fin Cinco Uno, dos, tres, cinco Bueno, hombre, ya era hora Cinco, ocho, once ¿Pero qué coño pasó? Joder, qué fue esa roja, tío Si vamos top Es que no lo sé Lo vi, lo vi Ha sido de repente Vi que la roja te llegó Qué puto de la nada ¿Por qué ibas a un lado mío? Yo le sigo Iba cerca tuyo, Nancy Parece que no me querías Pero ya, saludos No Saludos De Nancy, que no ha sido la roja Que ya lo sé, con yo Vamos con Vamos muy bien No Dos, tres, cinco Y Vamos con Tuberías Tuberías, ok Por los Cinco Sí Por los Esta tubería Aquí está Qué un Joder Esta y otra, ¿no? Sí, sí Vamos de 58 Si en esta no nos meten paliza Ya hemos ganado matemáticamente A pesar de que salga de cierto Venga, vamos Vaya mierda ¿Quién se queda? Yo me quedo Zorro yo A ver si va a pasar como la otra vez Que se quedaron todos Y me quedo yo solo Me quedo, gente Se van a quedar cuatro Se quedan tres Es lo más correcto Me quedo yo Ok Vale Nancy, Seba Bueno, si vais pa'lante Cojo las monedas Ok Ok Vamos Coge la cerrada, Nancy Vale Me pasa su cuidado Me pasa José Voy a intentar snipe Nada Puta madre Puta colchoneta de mierda ¿Qué hice ahora? Me sale una roja Voy a tirársela ya Bueno, ahora Es la siguiente Pa' que así No soy libre de nada Venga Come mierda Ahora Vamos a más, Enrique Por favor, tío No te digas fantasma ahora Mierda Voy 12 Ya tengo bala ya, eh Yo también Yo la uso ya No me la voy a guardar Toma Voy 2 Voy 2 Y Nancy 3 Ok Uff Mátalo, mátalo Lo maté Bueno Mata el cuarto Y ahora voy yo Uff Uso bala Cállate que todavía queda un lanzamiento Uff Tengo setas Voy a atacar seguramente Intento snipe Oh, le cayó muy cerca Cuidado, colchón Es como un serito, la verdad Te sigo Vale, eh Tengo ser reina Vale ¿Lo has pasado? No, no Y... Y el fantasma me... ¡En serio, cabrones! Te la vas a comer por hijo de puta Cabrón Toma, la gozo Otras tres setas Ok, esto es el último ganado Venga, venga, venga Matad a José, tío Que... ¿Te arrojas? Sí Colchón, fuiste el segundo No, no, fueron ellos Fueron ellos, fueron ellos Te sigo, Nancy Cuidado que viene bala, Nancy Sí Esa es por ciento No me gusta, eh ¡No! No, otro rayo Gracias, tío Porque me venía una roja Pues estoy último ya Pues fueron de ellos A ver, agradecer a ellos Saludos Ha sido mal Ha sido mal Pero va a ganar uno Porque la han salvado con estrella ¡Increíble! Al puto Marci y Luigi Me he caído Me he caído en su vida, tío ¿Qué cojones? ¿3-0? ¿Hola? Último ¿Qué aún es? ¿Has quedado tercero? ¿Hora, sí? Tres Seis Ocho El límite yo lo tengo ya seguro Vamos, lo tengo claro Eso no es Asuda Y diez Vale, ha sido esta Hostia, ¿en serio? Yo diría que Hemos quedado dos y tres Y los demás otra Ha sido positiva esta Aunque no parezca ¿En serio? Sí, hemos ganado Que cada una deja la que quiera Ya, ya hemos ganado matemáticamente Y se cae la botella Ah, no, ya voy Ya estoy, ya estoy Venga, la última Oh, my, Rick Me caeremos, Buter Venga, va Todo el mundo quiere a Badr Obviamente Hombre, menos una persona de esta charla Que no voy a decir el nombre Saludos Venga, buena Campana, vamos Campana, vamos Campana, una Venga No te pueden robar el MVP, ¿eh? ¿Qué chamanes? Vamos Yo creo que aunque quede último No me lo arrebata José Creo No, no Que quede primero Pues sería peor Podría saber empatar No te lo arrebatas ya, no Yo creo que no me lo arrebatan Pero bueno, venga, vamos A ver si top 12 en general Pero bueno Eh, voy a coger las monedas Te quitas a su ¿Lol? ¿Lol? José murió Fue José el que murió Atajo Impresionante Impresionante este juego, tío Mira, me voy por arriba Para coger monedas Y para coger el doble ítem Porque lo necesito Dios Vale Voy aquí de atrás de colchón Vale, vale Eh, Buter, te paso Cuidado Atrás de colchón No me vais a matar, colchón Voy 8 Vale, buena No, Kaori, no Cuidado ¿Kaori? No, pero cabrón ¿Qué debes es un Kaori? Si no te he empujado Menos mal he empujado ese Oh, my, Enrique Pues 7 6 Ya me mataron Lo siento, tíos Lo siento, quería tirarlo para atrás Escucha, escucha, escucha Escucha, Juan, no venga cerrado Dejo bomba cerrada ¡Nancy! ¡Juan, bomba cerrada! Sí, sí, sí No, voy yo atrás ¡No! Pero si te he avisado, Nancy Lo estaba diciendo No me cayó, no me cayó Me la comí yo, joder Que está Joder, Kaori Joder, que es la recogida Ya, calla, chingado Joder Dios mío ¿Por qué? Ya, chingado Vamos, voy primero Venga, voy dos Vamos Increíble Para, chavates Para atrasar No Juan, ¿te siguen ellos? Me han quitado Me han quitado la bomba Me han quitado la bomba Cuidado, colcho ¡No! ¿Quién te fue esa bomba? Una Una que me han quitado a mí ¡Dios! ¡No! ¡Ah, la luz! ¡No! Puto tren Vaya tren, tío Me gustan los trenes Enhorabuena No, 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 no Hombre, no La bala de mierda ¡No! 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 ¡Me salvó! ¡No! ¡Corre, zorros mierda! ¡Qué puto se ha suke de mierda! ¡Segundo! 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 ¡Cómeme los huevos! ¡Segundo! 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 ¡Vaya rayo! ¡Qué cabrón, tío! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, tío! ¡Qué asco! ¡Has estado bien! ¡Has estado bien! ¡Has estado bien! ¡Has estado bien! ¡Pero que dejar de meter con la gente, coño! ¡A ver! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya está, venga! ¡Soy buena! ¡Hemos ganado! ¡Que lo que digo es que te importa! ¡Ya está! ¡Puto se vas de mierda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, hombre! ¡Me jodes, tío! Vale. Siento... ¡Voté a Sioni y me lo agradeces a ti, cabrón! Me pesan un montón de... Me tocó a mí, no mames. Siento si no le he hecho caso en el directo, eh. Pero estaba un poco... Cabreado con Juan. ¿Con Juan o con Nancy? Con Juan y con Nancy. Con Kaori. Con todo el mundo. Es que, tío... Corcho empezó a Kaori, tío, y... Me ha empezado a rayar. ¡Kaori! ¡Kaori! Me ha puesto muy nervioso. Lo siento, es que estoy acostumbrada a Nancy. Sí, joder. Y después me están poniendo a un más nervioso. Bueno, pongo el resultado final, gente. A ver. ¡Vamos, hemos ganado! Sobra seguro, vamos. No, hemos perdido de dos. Es broma, con el problema. Es broma. Hemos ganado... Hemos ganado 519 a 465. O sea, hemos ganado bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, hemos... Hemos ganado de 54. Ha estado bien, ha estado bien. Bueno. Genial. A ver, antes de irme a ver si me han dicho algo. En streaming, colchoneta que me saluda. A ver, que salude a Zorro, tío, colchoneta. Queríamos tear un momento. Pues nada, Zorro, hemos estado... 45 minutos he ido jugando, pero... Juntos, pero aún así te saludo, tío. Gracias. Perdona si te he lanzado alguna roja o me... No mames, Tiger, lo de Paco sobraba, cabronazo. Bueno, hoy no voy a hacer... Hoy no voy a hacer ninguna war más. Mañana... Mañana sí que tenemos una war muy... Muy interesante contra... S.N.C. Que es un equipo de... De división 2 o división 1. Bueno, tiene jugadores de... De por ahí jugaremos con... En teoría al mejor equipo de MT1 o de los mejores. Así que a ver si os veo. Mañana... Mañana al 10. Sí, cocho no está, cocho no puede... Cocho falta porque no se encuentra bien. Si no, obviamente estaría en el equipo titular. Sí, claro. También porque tengo SNL, patrón de la piraña. Ah, también, también, también tiene la patrón de la piraña. Bueno, pues... De verdad. De verdad, SNL es lo más importante. Para el directo y gracias por estar aquí todos. Venga, un saludo. Muchas gracias, gente, por estar aquí. Hasta luego.